Aquí tengo una torre de biblias de estudio Holman que es una de las biblias de estudio más completas que hay y vamos a ver cuáles son las diferencias entre ellas no estos son todos los modelos disponibles y voy a ponerlas una al lado de la otra para que puedas verlas bien ahí está vamos a ver si entran bien en la cámara ahí está y bueno la primera diferencia que es la más evidente es que estas dos vienen en cajita y ésta no ésta no incluye caja no esta es la biblia tal cual y que de importancia tiene la caja qué ventaja tiene la caja pues tiene dos ventajas la primera es que si tú quieres darla de regalo como ves es una biblia muy completa muy bonita y se la puedes regalar a un pastor a tu esposo a un hermano a un hijo apasionado por la palabra de dios que quiera conocer profundizar más por la biblia pues la puedes forrar y usarla como una caja de regalos no se le entregas y queda muy bonito porque esta es una vida muy muy buena y el segundo utilidad la segunda utilidad que es la más importante es que ayuda a conservar más la biblia cuando está dentro de su caja después de que tú la has leído ha escudriñado las escrituras las guardas dentro de su caja la protege del polvo de la humedad del sol y tiende a durar muchos más años no porque esta es una biblia pensada para llegar la degeneración en generación entonces si quieres que se conserve por mucho tiempo es mejor que esté dentro de su caja no esa es la una otra de las diferencias no y entre estas dos que tienen caja las diferencias podemos ver en la parte de acá este es un filo dorado y este es un filo dorado con no sé si te das cuenta son una especie de líneas que es ahí ese es el famoso índice y esta de acá no la tiene no ahí está y en la parte de acá también dice símil piel café que es el modelo el color y aquí abajo símil piel café con índice no entonces ahí te te avisa no de cuál es cuál y vamos a sacarla de su caja para que tú veas la biblia ahí está vamos a sacar la vez que es una biblia muy hermosa es muy bonita el diseño es muy elegante ahí está vamos a sacar listo ahí filo dorado muy brillante ahí lo tenemos vamos a poner esto por aquí y vamos a sacar esta de acá también ahí está ahí está y este es la el famoso biblia con índice no que son estos huequitos de aquí antiguo testamento en negro nuevo testamento en rojo no y de qué nos sirve este famoso índice por ejemplo si tú estás leyendo la biblia y de repente quieres ir a cantar es no sé en la prédica el pastor te dice vamos a cantar es y uno que no sabe muy bien dónde está la vida está buscando libro por libro dónde estará en cambio con este índice llegas muy rápido al libro de cantar de los cantares quieres ir a lamentaciones ahí está lo tenemos al rapidito no y de esa forma podemos ir saltando de libro en libro no entonces tenemos esta ayuda para encontrar más rápido los libros de la vida no ahí están de tres en tres nuevo testamento en rojo y antiguo testamento en color negrito ahí lo tenemos para eso sirve el índice después otra diferencia que vemos es evidente el famoso filo dorado tú ves es muy brillante casi parece un espejo ahí está el filo dorado y ésta no tiene no está de aquí tiene el filo blanco ahí está el filo blanco y que que dice en qué ayuda el filo dorado además de ser muy bonito es que cuando a la le das la biblia alguien no tiene las manos limpias y puede tocar aquí la vida el filo blanco deja y su huella digital no deja y su marquita en cambio en el filo dorado no pasa eso no porque si le llega a caer un poco de polvo no se las es decir y le pasas un trapito y se limpia no no se adhiere el polvo en cambio aquí sí y ayuda a conservar por un tema de limpieza no porque aquí resbala el polvito no esa es otra diferencia otra de las diferencias es vemos en la etapa no estáis de tapa dura y ésta es de etapa flexible ahí está entonces cuando tú abres la biblia la fuerza que tú ejerces se distribuye en todo este lomo no y se va desgastando muy rápido en cambio cuando tú abres aquí la fuerza se distribuye en toda la etapa como es flexible y obviamente lo rígido se rompe más rápido que lo flexible ahí está las violas en realidad están hechas para que te duren de 8 a 10 años depende de cómo lo cuides no pero con un uso normal de 8 a 10 años debería ser lo adecuado la duración de la biblia sin embargo con esta etapa flexible pues te va a durar mucho más y si las guardas en su caja mejor todavía te va a durar más años de años es este la diferencia en el material otra de las diferencias que vemos es en la cinta esta de acá tiene una cinta marcadora que es esta de acá que estamos viendo de sacarla ahí está es una cinta color rojo ahí está está la cinta no en cambio estas dos de acá tienen dos cintas no una que vemos por aquí es esta en color marrón y la otra a ver está más acá la tenemos por aquí ahí está esta es la cinta en color este es otro marrón no un marrón más oscuro es como un caoba algo así no hay los tienes las dos cintas y lo mismo pasa con este aquí tienen también las dos cintas exactamente iguales ahí está esas son otras de las diferencias y esas serían todas las diferencias porque en contenido tienen exactamente lo mismo no todas estas biblias tienen el mismo contenido con la página de presentación a creo que al inicio también ajá a claro otra es la primera paginita esa cartulina esa es la otra diferencia no este es rojo y este es marrón luego el resto viene a ser exactamente lo mismo ahí está ahí a partir de ahí ya tenemos todo igual no ahí está la biblia viene a ser el mismo con los mismos gráficos los mismos estudios las mismas herramientas bíblicas las mismas ayudas las mismas fotos todo exactamente igual de esta famosa biblia de estudio no y la estudio holman todo estas tres tienen el mismo contenido todos los gráficos todos los diccionarios de palabras hebreas y griegas la concordancia estudios bíblicos todo tiene igual no ahí está esta es una hermosa vida porque viene a color no entonces te trae fotos se trae lugares de de las zonas bíblicas entonces eso es una vila muy recomendada muy bonita en cuestión de tamaño las tres tienen el mismo tamaño entonces vamos a ponerla uno al lado del otro como estaban al inicio ahí está para que tú veas tienen el mismo tamaño ahí está entonces vemos la diferencia está en el filo dorado el índice la tapa las cintas ahí está el lomo vamos a pararlo saber ahí está el mismo tamaño el mismo grosor porque contienen los mismos estudios no la misma cantidad de páginas todo exactamente igual ahí está entonces coméntame cuál es tu favorita cuál te gustaría para ti ahí está qué te parece la biblia ahí está déjame en los comentarios cuál te gusta y obviamente también la diferencia está en el precio no esta es la más económica luego sigue esta y luego está la versión de lujo no por así decirlo la más costosa entonces el precio lo tienes en la descripción del vídeo y ya sabes que puedes conseguir esta y más de mil modelos de biblias en todas nuestras librerías kirios no si tú te encuentras en lima perú puedes visitarnos en cualquiera de nuestras tiendas y ver las vilas por por ti mismo y también si quieres que te la mandemos por delivery a cualquier distrito del perú o provincia del perú sólo nos escribes a este whatsapp si tú te encuentras en otro país ya sea méxico argentina españa venezuela cualquier lugar te enviamos por envíos internacionales a este número de whatsapp ahí lo tienes así que cuéntame ya conoces la biblia qué tal te ha parecido cualquier duda que tenga sobre la biblia déjamelo en los comentarios y si conoces a una persona que quiere estudiar más de la biblia mándale este vídeo porque le va a ser de mucha bendición nos vemos próximamente que dios te bendiga siempre